En punto de las 10 horas inició la protesta de los concesionarios del transporte urbano, quienes salieron en sus unidades para transitar por diferentes vías de la ciudad. Al menos 150 camiones salieron de las oficinas de Sictusa, localizadas por el Boulevard Lázaro Cárdenas hasta llegar al Congreso del Estado. Exigen una tarifa de 8.50 pesos. Los camiones traen consignas en contra de los diputados, a quienes se responsabiliza por el deterioro del servicio. El titular de Sictusa, José Luis Gerardo Moreno, señaló que los reclamos de los ciudadanos y estudiantes deben ser para los diputados, pues aseguró que no ha dejado de prestar el servicio a la comunidad, ya que solo 150 unidades de transporte urbano fueron las que se retiraron de la circulación a las 8.30 horas para participar en la manifestación. Es una disculpa completamente a la ciudadanía por las molestias que estamos causando, pero en definitiva no nos han dejado otra. No nos han dejado otra más que estarnos manifestando. Esto solamente es responsabilidad de los diputados. A ellos se les hizo una promesa, que vayan y le pregunten al que les hizo esa promesa. ¿Sí? O sea, nosotros no hemos dejado de prestar el servicio. No hemos... En la mañana, hoy en la mañana salieron 350 unidades a trabajar y se les llevó a los estudiantes a sus escuelas y se llevó a los empleados a sus fuentes de empleo, a sus trabajos. Después de esa hora, a las 8.30 se retiraron 150 unidades, que son las que están participando en esta marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!